El proyecto presentado por el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Osa fue uno de los ganadores del concurso Residuos en Recursos de la Fundación Cruza. Esta es una de las cuatro municipalidades en el país que resultaron ganadoras y la única en la región brunca de lograr ganar la primera convocatoria al concurso de fondos no reembolsables que busca dinamizar el sector de desechos sólidos y mejorar la gestión integral de los residuos. El certamen fue lanzado por la Fundación Costa Rica-Estados Unidos de América para la Cooperación, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIS por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania y la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía. Los fondos que se otorgan permiten ejecutar proyectos innovadores en la gestión integral de los residuos sólidos. Comprendió dos categorías, proyecto con impacto con municipalidades por montos desde los 40.000 y hasta un tope de 80.000 dólares y proyectos de innovación empresarial o de asociaciones locales desde 5.000 y hasta 8.000 dólares. En el caso de OSA, se trata de la adquisición de un camión exclusivo para la separación y la recolección de residuos valorizables. Para Flora Montealegre, delegada ejecutiva de la Fundación Cruza, es de gran importancia dinamizar el sector residuos, objetivo que se enmarca en la estrategia organizacional de Cruza, que impulsa la transición hacia una economía verde, inclusiva e innovadora. Precisó que el sector ocupa el tercer lugar en cuanto a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero en Costa Rica, por lo que si quieren avanzar hacia un país descarbonizado, es clave fomentar acciones concretas de la gestión integral de residuos sólidos. Debido al alto interés mostrado por los gobiernos locales y el sector privado en la primera convocatoria del concurso, Cruza y la GIS van a abrir una segunda oportunidad a los municipios, Mancomunidades y Pymes de Costa Rica, para concursar por los fondos no reembolsables. La segunda convocatoria del concurso está abierta desde el 19 de febrero y hasta el 25 de marzo. Los requisitos del concurso están disponibles en la página web cruza.cr y en las diferentes redes sociales.